Lanza Kuduro Las manos arriba Sin una sola La media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que eso solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena